Gracias. Aquí estamos, compañeros, recorriendo las instalaciones de una de las habitaciones de acá, del Hotel El Emperador. Mira, vuelvo a indicar el paisaje, hermoso, maravilloso, pero hoy nos vamos a concentrar en la calidad. Mira, ahí están las habitaciones, son habitaciones, bueno, no se diría que son de lujo, pero son unas habitaciones confortables, con todas las seguridades del caso. Mira, aquí está su baño privado, mira, aquí está. Y, por favor, mira, con todo lo que es los implementos de aseo personal, la limpieza. Y eso es bueno, compañeros, porque esta es la imagen que nosotros necesitamos, ya sea para el turismo nacional o internacional. Oye, compañero, ¿se pasó usted? Es un excelente, excelente servicio que se da a todo el turismo, ya sea nacional o internacional. Sí, estamos, bueno, sí, hemos trabajado con algunos paquetes turísticos que han llegado, tenemos reservaciones. Gracias a Dios, eso es lo que le comentaba. El éxito, pues, es ser persistente. Por favor. Honesto. Y todo con mucha responsabilidad. Sí, correcto. Nada, compañeros, el hotel cuenta con todo lo que es servicio de Wi-Fi. Ahí está todo lo que es televisores plasmas, servicio de Wi-Fi, internet. Y lo interesante del caso, que son precios bastante económicos al servicio de todo el turismo, ya sea nacional o internacional. Vamos a hacer una pregunta al compañero. Oye, compañero, a casito para que sea la luz, ¿el hotel capacidad para cuántas personas, por favor? Para unas 80 personas. Ya, 80 personas que en realidad pueden venir y hospedarse acá en el hotel, ¿no? Sí. Bueno, sin más ni menos, compañero, para nosotros un placer. Bienvenido a Ecuadorianos Triunfadores, que es un canal que promociona a nuestros emprendedores ecuatorianos de la industria del turismo, la industria sin chimeneas, la industria turística que retroalimenta a las poblaciones de los lugares más hermosos que tiene el Ecuador. Le voy a dejar el canal abierto para que usted les especifique, bien sea un teléfono o un WhatsApp. Les envíe un saludo a toda esa capacidad de turistas que pueden visitar acá esta hermosa ciudad que se llama Tigüenza, en la provincia de Morona, Santiago. Y también para que pueda recibir los paquetes turísticos que pueden venir acá al Hotel El Emperador. Le dejo el canal para que se dirija, por favor. Muchas gracias. Este es el Hotel El Emperador ubicado en el Cantón Tigüenza, junto a las oficinas de CNT, en la vía Puerto Morona. Correcto. Para sus contactos al 0961909042. Ya. Esos números. Correcto. También está en redes sociales el Hotel El Emperador Tigüenza, Tigüenza, Ecuador. Tal vez algún correo electrónico, por favor. Bueno, le vamos a poner por interno, compañeros, el correo electrónico del Hotel El Emperador, acá en este hermoso Cantón Tigüenza. Para nosotros, un placer visitarle. Compañero, ¿usted nació para triunfar? Bueno, soy azuayo y los azuayos somos muy persistentes en salir adelante. Por favor, felicitaciones. Bienvenido a Ecuadorianos Triunfadores y un feliz 2024. No se olviden, compañeros, el Hotel El Emperador, acá en el Cantón Tigüenza, provincia de Morona, Santiago, y tiene capacidad para más de 80 personas. Y por medio de este centro turístico, les vamos a invitar a toda la comunidad nacional o internacional para que visiten Tigüenza. La laguna, ¿la laguna se llama, por favor? Ayau. 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 Qué hermosa laguna que va a estar conjuntamente con el video del Hotel El Emperador. Muchísimas bendiciones. Con mucho gusto. Gracias por ustedes. No, qué placer para nosotros. Para visitarnos y proyectar a nuestros. Proyectar a nuestro. Nuestra industria turística, ¿no? Nuestra industria turística. No, qué lindo, qué lindo. Y todavía, usted, muy joven, compañero. A mis 60 años todavía me muevo un poco. No, pero qué lindo, porque es la imagen del Ecuador que está acá al servicio, yo diría, del turismo mundial, ¿verdad? Bendiciones, chao, gracias. 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 Gracias.